Peter es despedido por negligencia tras embriagarse en una fiesta, pero inesperadamente se vuelve rico gracias a un error en el sistema de bienestar social. Y como mantenía en secreto su situación laboral, su extravagante derroche y todas sus mentiras se desmoronan cuando Lois descubre la verdad. Peter estaba preparado para ir a una fiesta con sus amigos, y aunque su esposa no estaba de acuerdo con eso porque decía que solo se dedicaría a beber y haría un desastre como en otras ocasiones, Peter impuso su autoridad y tomó la decisión final. Y como era de esperar, Peter no cumplió su promesa y se embriagó hasta quedar casi inconsciente, y aparte de recibir el enojo de su esposa, la resaca hizo que se quede dormido en el trabajo y sea despedido por negligencia y por haber manchado el nombre de la compañía. Peter tenía miedo de decirle a su esposa que lo habían despedido, por lo que toma la decisión de pedirle a sus hijos que guarden el secreto para que ella no se entere. Y como pasaban los días y Peter aún no podía conseguir y mantenerse en un trabajo, Brian le aconseja que le diga toda la verdad a su esposa porque a este paso ella lo descubriría, por lo que Peter muy decidido va para contarle la verdad a Lois, pero al final se arrepiente y cambia el tema y sigue ocultando su despido. Entonces a Peter se le ocurre la idea de ir a la oficina de bienestar social para que así el estado le dé dinero y pueda seguir manteniendo a su familia, pero al parecer hubo un pequeño error en el sistema, ya que el cheque que empezaría a recibir semanalmente era de 150 mil dólares, y aunque el perro le decía que llame a la oficina para reportar el error, Peter ignoró su consejo y empezó a derrochar el dinero inflando aún más la mentira sobre su despido, y además soborna a sus hijos para que no lo delaten. Así fue como empezó a derrochar el dinero comprando muchas cosas para su familia y remodelando su casa, pero entonces todo sale a la luz cuando Lois recibe el cheque de asistencia que semanalmente le llegaba a Peter. Lois estaba muy molesta con su esposo por el engaño y por prácticamente robar el dinero de los contribuyentes, por lo que a Peter no se le ocurre una mejor idea que enmendar su error regresando el dinero, pero de una forma visiblemente algo diferente y extrema, lanzando el dinero desde un dirigible. Eso causó que sea arrestado y enviado a juicio por no reportar desde un principio el problema con el excesivo monto de dinero que le llegaba en el cheque, y aunque Peter parecía arrepentido por sus acciones y decía que solo lo había hecho para poder darle una mejor vida a su familia, este es sentenciado a 24 meses de prisión, y como Lois intentó convencer al juez diciéndole que ahora entendía y apoyaba a su esposo, ella también es sentenciada. Stewie estaba consciente que aún dependía de esos dos sujetos para su sustento, por lo que usa su aparato controlador de mentes para hacer que el juez cambie de opinión y los deje libre.